¿Quieres comunicarte con tu ex pero no sabes qué hacer? Pues hoy hablaremos de ello. Comunicarte con tu ex durante una ruptura. Lo que debes y no debes hacer. ¿Cómo estás? Un placer como siempre. Vamos a comenzar. Como sabes, comunicarte o restablecer la comunicación con tu ex cuando esperas volver a estar juntos es crucial. También lo debes hacer con cuidado para que puedas acercarte a tu objetivo en lugar de alejar a tu ex. Uno de los temas más comunes es la comunicación durante una relación, a romper o después de una ruptura. Así que quería repasar las cosas más importantes que debes y no debes hacer. Primero, ¿debería haber comunicación con tu ex durante la ruptura de una relación? Primero exploremos el concepto de los espacios. A veces las cosas se vuelven tan complicadas y difíciles que dos personas deciden que necesitan un descanso para resolver las cosas. Es abrumador, pero las rupturas generalmente significan que esta separación es temporal y se debe usar como una herramienta para lograr un retorno más fuerte. A veces podemos saturarnos con los desafíos que enfrenta nuestra relación y sabemos que necesitamos algo de tiempo y distancia para aclarar nuestras mentes y encontrar las soluciones adecuadas. Cuando estás en el meollo del asunto, es fácil reaccionar de una manera que terminas arrepintiéndote y es difícil ver el panorama completo. Los descansos son a menudo la mejor manera de obtener algo de claridad. Pero, ¿cómo manejas la comunicación durante una separación? Bueno, si estás tomando un descanso en una relación, pero sigues hablando con tu ex literalmente todo el tiempo, no es un gran descanso, ¿verdad? El punto de un descanso es dar un paso atrás y evaluar lo que debe suceder. Dicho esto, hay algunas cosas a tener en cuenta. Si tu relación se ha vuelto inestable porque has mostrado un comportamiento de necesidad y aferramiento, porque perdiste la pista de tu propia vida personal y dependías de tu pareja para tu felicidad, o porque tu pareja había comenzado a sentirse asfixiada por cualquier motivo, la comunicación durante una ruptura de la relación debe mantenerse al mínimo. Ahora sería el momento de concentrarte en reconstruir tu vida personal, hacerte feliz y aumentar la confianza en ti mismo, en ti misma. Cuando una relación se convierte en el punto focal de tu vida, no solo la relación sufre, tu propia felicidad también lo hace. El resultado es que tu pareja se siente infeliz porque las cosas han cambiado. Ya no existen desafíos más emocionantes para él o ella y las cosas comienzan a sentirse predecibles. Segundo, ¿cuál es la solución? Empieza a sorprender a tu ex. En este momento probablemente tu ex espera que estés en contacto todo el tiempo, así que cambia tu enfoque a ti mismo, a ti misma. A hacer mejoras personales y demostrarte a ti sobre todo y a tu ex que no lo necesitas para ser feliz. Ahora bien, si la ruptura se produjo porque tu pareja se sintió descuidada, dar un paso atrás y disminuir aún más la comunicación no es un enfoque ideal. En este sentido, claro que no. Si tu pareja ya sintió que no le prestaste suficiente atención en la relación, continuar actuando de la misma manera, solo consolidará este sentimiento en su mente. Sentirá que le estás demostrando que no puedes darle suficiente tiempo y energía para que esta relación sea realmente satisfactoria. Tercero, ¿qué debes hacer durante una ruptura en una relación? Manejar la comunicación. Así que también quería dedicar una sección de este video a cómo manejar exactamente la comunicación cuando en realidad has roto con la persona que amas. ¿Deberías intentar permanecer en contacto? ¿Deberías darle espacio? Bueno, los conceptos que mencioné anteriormente también se aplican a este tipo de situación. Una de las herramientas más poderosas que proponemos y si estás entrando en un periodo de intentar recuperar a tu ex es la regla de no contacto. Para aquellos de ustedes que no están familiarizados con esto, básicamente consiste en cortar la comunicación con tu expareja durante un periodo de tiempo predeterminado que va a ir desde tres semanas a tres meses y esto va a depender de tu ruptura. Durante este periodo, el objetivo es concentrarte completamente en prosperar como persona y trabajar para convertirte en una nueva persona sin estar en contacto con tu ex, obviamente. A través de este proceso, te demostrarás a ti sobre todo que eres capaz de hacerte feliz. Tu ex verá que tienes una nueva y mejorada confianza en lo que propones y traes a la mesa y tu vida comenzará a volverse muy atractiva para él o ella. Debes hacer que te mire y piense, vaya, realmente quiero ser parte de esto. ¿Entiendes? Pues bien. Cuarto, restablecer la comunicación con tu ex cuando quieres que regrese contigo. Como te dije anteriormente, restablecer una plataforma de comunicación con la persona que amas es una parte esencial para recuperarla. Sin esto, no será posible restaurar tu relación. Claro que no. Entonces, si ustedes dos se han separado y quieres a tu ex que regrese y has puesto en marcha un plan para volver a estar juntos, especialmente si has estado usando la regla de no contacto, entonces sabes que en algún momento van a tener que volver a estar en contacto. Si tu ruptura tuvo algo que ver con el hecho de que estabas actuando como una persona necesitada y desesperada con tu ex, debes tener esto en cuenta. Existe una buena posibilidad de que tu expareja se sienta amenazado por ti, porque tú te acercas demasiado y entonces tiene miedo abrir las compuertas a más necesidad de tu parte y desesperación, ¿entiendes? Por eso es tan importante tomarte tu tiempo y hacer cambios concretos y posteriormente demostrarle a través de tus acciones que ya no eres esa persona ansiosa y emocionalmente dependiente de él o ella. Esto significa que es crucial que esperes hasta que hayas hecho el trabajo necesario antes de volver a contactar a tu ex después de la ruptura en una relación. Como has entendido, es imperativo que te reinicies antes de acercarte a tu ex para ver la comunicación nuevamente. Cuando te acercas a tu ex, debes hacerlo desde una posición de alta confianza, alta autoestima y positividad. Debes asegurarte de que tu ex vea que no estás suplicando, sino mostrando lo que ahora eres. Tienes todo tipo de cosas para contribuir a la conversación. No son de ninguna manera una amenaza y de hecho, ahora estás viviendo una vida de la que cualquiera quería ser parte. Eso debes mostrar. Quinto, entonces, ¿cómo volver a ponerte en contacto definitivamente? Existe una variedad de herramientas diferentes para restablecer la comunicación con tu ex después de una ruptura. Como la carta escrita a mano, una llamada telefónica, mensajes de texto, interacción cara a cara. Pero lo más importante de todo es tu actitud. Esto es incluso más importante que lo que dices, porque lo que diga dependerá de lo que hayas estado haciendo y de tu relación. Quiero que tengas esto en cuenta. No estás tratando de convencer a esta persona de que te acepte en la primera vez que te contactes. Ojo, solo estás tratando de construir una plataforma de comunicación para poder hablar sin que tu ex saque conclusiones precipitadas y piense que estás tratando de torcer su brazo o cambiar su opinión sobre su decisión. Necesitas hacer que tu ex sienta gusto y se sienta bien hablar contigo o mientras habla contigo. Esa es la clave. Pues bien, queremos ayudarte a recuperar a tu ex porque sabemos que eso es lo que quieres y ese es tu objetivo. Y para ello, hemos creado una guía de inicio totalmente gratuita. En la descripción de este video tienes el acceso inmediato. Te va a ayudar mucho porque no vas a cometer errores en el proceso. Un placer, un abrazo como siempre, cuídate mucho y hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!